Vamos a hablar de Reiki. Está con nosotros Mariano Martínez, maestro de Reiki. ¿Cómo te va Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo estás María? Buenas tardes. Bueno, a ver, empezamos por lo básico. ¿Cómo definís vos el Reiki? Bueno, el Reiki es una terapia complementaria que se basa en, digamos, en el primer nivel, que es por ahí lo que la gente tiene más acceso a colocar las manos próxima a la persona y ir trabajando en distintas posiciones para lograr, de alguna manera, a la persona ayudarla a armonizarse. Vos le llamaste terapia complementaria y algunos le llaman dentro de la gama de medicina alternativa. ¿Le podemos llamar así? Nosotros tratamos de decir siempre complementario. Sí. El ser humano tratamos de verlo como un ser, digamos, como parte de un todo. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos hacer para decir voy a sacar lo que es la medicina tradicional? Cuando nosotros estamos hablando de la parte, nosotros vamos a trabajar la parte mental-emocional. Exacto. Vamos a trabajar la parte energética. Pero yo no soy médico, yo no puedo ir a tratar una enfermedad a nivel físico poniendo las manos. Nosotros tenemos la visión de que aparece una desarmonía en el cuerpo que viene a raíz de una pauta mental, por ahí poco sana, una estructura, si se quiere, que es la que origina el problema. Pero una vez que la estructura ya generó el desequilibrio, que ya a nivel físico se sintió esa desarmonía o aparece o se manifiesta una determinada enfermedad, eso es ciencia médica. Exacto. O sea, la parte de decir, bueno, vamos a tratarlo o vamos a manejarlo desde el punto de vista emocional, porque ya se manifestó y está mostrando algún tipo de desarmonía interna, es justamente para evitar que recaigamos, para poder acompañar el tratamiento médico, porque hay toda una forma de acompañar los tratamientos médicos, acompañar al profesional médico, acompañar al paciente y predisponerlo de una forma diferente. Una imagen que siempre vemos que está relacionada con lo que estamos presentando en pantalla es una especie de imposición de manos. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Bueno, en ese momento el terapeuta de Reiki lo que está haciendo es canalizar. O sea, la palabra Reiki tiene dos partes. Reiki, que es una energía universal que está disponible en el universo, es una energía de alta frecuencia que permite armonizar el Ki, que es la energía propia o la energía del cuerpo. Bueno, el tema está, lo que uno hace con eso es canalizar, el terapeuta de Reiki lo que hace es canalizar esa energía y permitir que, colocándola en diferentes partes, ustedes vieron por ahí en la imagen que se colocaba en la cabeza, se colocaba en el pecho, en distintas partes que, digamos, están estructuradas justamente para poder darle un orden de trabajo. Centros energéticos. Exactamente. O sea, hay una forma intuitiva y una forma, por ahí, más técnica de realizar la terapia. Se puede trabajar de las dos formas tranquilamente, no hay problema. Eso va a depender del terapeuta, va a depender de qué tipo de, cuál es la forma de dar la terapia también y qué impronta le da el propio terapeuta. Sí. Entonces, digamos, hay terapeutas que son más occidentales y van a utilizar una camilla al estilo masajista. Sí. Y nada más que eso, y puede conversar con la persona y estar vestido de camisa y jean. Sí. Y hay otro que le quiere dar una impronta un poco más orientada, se siente más cómodo de esa manera, va a buscar aromas, va a buscar música, va a buscar otro tipo de vestimenta, pero eso no tiene que ver en sí con la técnica. Perfecto. Vamos, Andrea. Cualquier persona puede hacer Reiki, aprender Reiki. ¿Hacer Reiki o es necesario creer en algo o formarse creyendo en algo para poder brindar una terapia complementaria de Terapeuta? Bueno, Reiki, como bien lo decías vos, es una terapia, o sea, es una técnica. No tiene ni dogma ni estructura, o sea, que no tiene nada que ver con la parte religiosa. Es como decir, si yo tengo que creer en algo o tener algún tipo de fe para ir a aprender acupuntura, o ir a aprender digitopuntura, o ir a aprender alguna de las otras terapias complementarias, yo no necesito un sustento de fe en eso. Yo voy y hago mi experiencia. Entonces, a partir de la experiencia es lo que yo puedo dar. O sea, a mí no me gusta mucho hacerme de una colección de testimonios, porque testimonios hay muchísimos, porque justamente tratar de defender algo y justamente tratar de como querer transmitir un tipo de fe. ¿Por qué? En realidad lo que yo digo es hay que hacer la experiencia y a partir de ahí decir lo que uno sintió, lo que a uno le pareció, o cómo lo vivió. O sea, hay gente que lo va a vivir con ansiedad, hay gente que se va a relajar, hay gente que se va a emocionar. O sea, la idea es poder acercarse a la técnica, sentirla, y poder vivirla desde la experiencia propia. Volviendo a lo que me preguntaba, si cualquiera puede hacer la terapia. Cualquier persona está habilitada a hacerlo. O sea, si pasa por la formación, cualquier persona tiene acceso a tratar y a autotratarse. ¿Y de qué se trata esto? Es más, el trabajo en uno que el trabajo en el otro. O sea, lo interesante de Reiki es cuando uno empieza a autotratarse, cuando uno empieza a buscar esa armonía. O sea, lo que uno está, está en una búsqueda. O sea, la persona que se acerca a hacer un curso de Reiki es una persona que está en una búsqueda. Entonces, esa búsqueda lo va a llevar a Reiki, lo va a llevar a Yoga, lo va a llevar a Tai Chi, lo va a llevar... ¿Por qué? Es una búsqueda de algo más. De fuera de lo que es el común, de la rutina. De su relación interior, digamosle así. Exactamente. Claro, a eso voy. ¿Qué busca la persona que va a hacer el curso de Reiki? Sí, y además, más allá de que es una técnica y se incorpora, y eso es muy personal, lo podemos generalizar de qué manera incorporás el Reiki para poder hacérselo a otra persona. O a uno mismo. O a uno mismo. Exacto. Pero, ¿necesitás un don especial o es una técnica que cualquiera puede incorporar de diferente manera? No, no, no. Cualquiera persona... Vamos a decir, vos me decís, Mariano, mirá, yo quiero ir a hacer el primer nivel de Reiki. Porque si vos sentís que tenés algún tipo de poder o magia interna o algo así, no tiene nada que ver ni con magia ni con tener un talento ni con tener ni visión, ni sensación. Bien. Ni decir, no, yo tengo visiones y por eso quiero... No tiene nada que ver. O sea, el Reiki es simplemente una técnica. Una técnica. Sí vemos o charlamos conceptos o tips que nos van dando otro punto de vista de la realidad que uno vive. Y ese otro punto de vista, por ejemplo, decir, el mundo está en mi contra. Entonces yo me levanto un día y tengo todo está en contra mía. Siento que todo el mundo está confabulando, el universo está confabulando en mi contra. Conspiran contra mí. Conspiran, están conspirando. Entonces el tema está en que uno ahí empieza a darse cuenta o se da cuenta que un poco lo que uno está viviendo es lo que está viviendo por dentro. Entonces empezar a analizar desde ese punto de vista. Entonces el trabajo interior va a hacer que nosotros podamos ver la realidad de otra manera. Eso es parte de quien aprende el curso de la técnica del Reiki. Y quien lo recibe tiene que estar predispuesto, ¿hay alguna predisposición para que dé resultado? O un incrédulo, absolutamente incrédulo, incrédulo en todo. Es lo más interesante eso. Esa parte es la parte más interesante. La parte cuando la persona, que muchas veces yo recomiendo no llevar a una persona contra su voluntad de decir, por ahí la mujer le dicen, marido, yo esta tarde voy a Reiki y así que vos me acompañas. Claro, pobre marido, pobre marido. Así, con arco y flecha. Vos te bajás, te bajás conmigo, entras y te acostás en la camilla, porque ve que, claro, ¿qué ve? Ve que hay un cambio en la persona. ¿Por qué? ¿Porque le lavaron la cabeza? No, porque no te hablaron. ¿Sí? Entraste, entraste así, un poco temeroso, ves que hay una música, ¿viste? Tranqui, que se mantiene esa música, o una cascada de agüita que cae por allí. Que te hablan en un tono muy suave y vos decís, ¿qué pasa? Esto no es el mundo que yo vivo todos los días. Esto no es una cancha de fútbol, me estoy aquí esta noche, por ejemplo. Ay, gracias a Dios. Y lo que te vas a encontrar para el incrédulo, ¿cómo lo vive el incrédulo? Lo que vos vas a encontrar es una persona que no te conoce y que está dedicando su tiempo de vida con la intención, ni siquiera te digo, si doy testimonio de que la energía fluye, tenés una persona que te va a brindar cariño, tenés una persona que no te conoce y que se va a dedicar a poner las manos sobre vos con la intención de armonizarte. Sin tocarte. Sin tocarte. Sin tocarte. Pero esa experiencia de estar recostado en un lugar, en un ambiente tranquilo, sin el celular. No, claro. Sin nadie que te reclame nada. ¿Se te duermen? Se te duermen, lloran. ¿Y está bien? Se ríen. Está bien. Está bien. Todo está bien. O sea, nada está bien o está mal. Todo es. Es parte de una experiencia. Y no solamente el Reiki en el momento de dar Reiki el Reiki en la camilla. ¿Sí? El Reiki tiene que ver con decir, bueno, yo quiero cambiar mi forma de vida. Yo no quiero seguir corriendo atrás del reloj ni quiero estar continuamente con esa sensación de persecución, de angustia. Entonces, uno arranca como una búsqueda justamente de qué? Del estado natural del ser. Y uno dice, estar armonizado, vivir en armonía, es la forma natural nuestra. Que vivir en armonía no quiere decir que vivas en inacción. Es muy diferente. Ni quiere decir que dejes que todo el mundo tenga cualquier cosa. O sea, porque puede decir, está todo bien, yo vivo en paz, vivo en armonía. No, no, no. O sea, quiere decir, pongo límites también porque hay cosas que son poco sanas para mí. Entonces, yo tengo que aprender a poner límites. Tengo que aprender a respetarme a mí mismo, a quererme a mí mismo. A dedicarme tiempo. A dedicarme tiempo. Es fundamental. Recién hablabas de las emociones de los pacientes, pero yo te quiero preguntar a vos, como terapeuta, en tu caso personal, cómo canalizás esa energía negativa que por ahí absorbés de los pacientes. A mí me pasó solamente una vez y se reikí y la chica terminó llorando, por lo cual me sentí muy mal. Y nunca más volví. Pero vos, ¿cómo canalizás la energía que absorbés de las otras personas? Bueno, el tema es así. Justamente reiki, cuando nace reiki en Japón a principios del siglo XX, nace como necesidad de no absorber del paciente, o sea, las terapias anteriores con energía se vinculaba a la energía del paciente y del terapeuta. Entonces, si la persona venía con una desarmonía, parte de esa desarmonía pasaba al terapeuta. El desarrollo del reiki es justamente poner ese límite y decir, yo te armonizo, pero si yo ya estoy poniendo, digamos, a disposición, tiempo y trabajo, no tengo por qué recibir esa desarmonía. Entonces, si yo trabajo puramente con reiki, no voy a desarmonizarme yo. o sea, no me voy a descargar como quien la persona no me va a cargar a mí con la negatividad, con cualquier tipo de energía negativa. Si yo hago una conexión con la persona es porque yo me estoy involucrando emocionalmente con el problema de la persona. Entonces, el hecho de que la chica se haya emocionado o haya llorado puede ser o porque percibió, porque hay gente que percibe, hay gente que no. o sea, yo llegué a nivel maestro y no soy de los que más perciben de la energía. O no todos tienen la misma forma de percepción de la energía. Pero si yo me involucro a nivel personal con la persona, yo ya estoy haciendo participar mi energía y no estoy canalizando reiki. No obstante, después hay un montón de técnicas para uno descargar. Exacto. Por ejemplo, lo más común de la gente que te dice caminá descalzo en el césped. Bueno, eso es algo muy bueno, por ejemplo. Si no, y cuando no haya rosetas. Por ejemplo, porque ahí yo empiezo a cargarme con emociones que son diferentes y me pongo diferente. Exacto. Hortigas. Hortigas. Que te explique a todos después. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, dale. ¿Para quién está recomendado o para qué terapias complementarias especialmente estaría recomendado el reiki en principio? El reiki en general para todas las personas es muy recomendable. Yo veo mucha gente de la tercera edad que utiliza reiki. Sí. Los niños son muy sensibles al reiki y realmente la parte emocional los ayuda mucho. También la gente que trabaja en salud está en un ambiente que es muy doloroso. Entonces, cuando uno trabaja en salud aparte de trabajar con la parte del estrés propio está trabajando en un ambiente pero estoy hablando de todos los que trabajan en salud desde la mucama hasta el médico están en contacto con un núcleo familiar que sufre. Sí. y que muchas veces esas enfermedades son causas de conflictos en las familias también. Entonces, es importante darle una visión desde el punto de vista del reiki o desde el punto de vista de la parte mental emocional del grupo. No solamente, en este caso particular no quiero entubarme en lo que es reiki. es decir, de hacer de la situación del tránsito de esa enfermedad una experiencia que esté contemplada desde todos los puntos de vista. Mariano, ¿le llamarías esto un camino dentro de los tantos que hay hacia la inteligencia emocional? Es un camino que hace que uno desarrolle la inteligencia emocional. es un camino que nos vuelve conscientes por ahí y nos hace responsables también de las situaciones que vamos viviendo de las emociones que generamos en los demás y de las cosas que digamos en el lenguaje propio decimos magnetizamos. Cuando mencionaste a los demás se me viene a la cabeza esto de cosechar la siembra, ¿no? De cuando damos amor tarde o temprano vamos a recibir amor si damos gritos si damos maltratos seguramente eso será el fiel reflejo de lo que estamos dando lo que nos venga, ¿no? Claro, bueno dentro de la cultura oriental está el concepto del karma está el concepto de ese eco de energía donde lo negativo va a a generar una vibración que termina volviendo con negatividad y lo positivo igual. Claro. Entonces dependiendo de qué futuro quiero formar es lo que yo voy a tratar de cultivar en el presente y con respecto a lo que viene del pasado la idea está en aprender o sea el karma se puede ver de dos formas o yo transito la experiencia y aprendo forzosamente o reflexiono y tomo conciencia de la experiencia. Bueno hay mucho más para saber con él ¿estás a punto de dar algunos cursos? ¿estás con eso? Ahora estamos dando el día 12 vamos a estar haciendo un encuentro donde vamos a dar Karuna Karuna Reiki 1 y 2 que se da en la misma jornada y el sistema Karuna Reiki es un sistema muy intuitivo muy lindo muy emocional y con un tinte femenino desde el punto de vista del amor maternal de la compasión por ese lado muy desarrollado muy lindo muy evolutivo Karuna Reiki y el día 19 vamos a estar dando el primer nivel de Reiki sería la primera experiencia de Reiki exacto el primer paso el primer paso que mucha gente dice no pero yo no me siento en armonía o yo no me siento bien como para dar Reiki a otro o como para hacer el curso de Reiki y el mejor momento para tomar un curso es cuando uno siente que no está en su centro claro porque ahí es donde uno escucha o hace las preguntas adecuadas que nos van a ir llevando justamente a ese a ese a ese cambio de conciencia Mariano muchísimas gracias por tu tiempo y por venir hasta acá bueno muchísimas gracias a todos ustedes gracias